Y ahora vamos a referirnos, Marcos, a algo que estábamos comentando a través de los títulos, este trabajo realizado por la Policía de la Provincia del Chaco, referido a una actividad... Un procedimiento. Un procedimiento. Muchísimas gracias, Marcos, siempre ayudándome cuando se me van los términos. Desbaratar una banda, una cueva, que tenía autos que inclusive tenían pedidos de secuestro, tanto de la provincia de Chaco como de Salta, de Jujuy, etc. Y esto ha ocurrido en la localidad de Tacopozo, en el interior de la provincia, y estamos en comunicación telefónica con el jefe de la Policía de la Provincia del Chaco, Comisario Romero, muy buenas noches. Marco Messina, Elsa Llosa, los saludamos de Noticiero 9. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Elsa. Buenas noches, Marcos. Buenas noches a toda la audiencia de Canal 9. Un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes. Igualmente, jefe, igualmente. Bueno, jefe, ¿qué nos puede comentar acerca de este procedimiento que se ha realizado en las últimas horas, con resultados bastante positivos en la localidad de Tacopozo? Bueno, comentarle brevemente que en la Comisaría de Tacopozo, hace dos meses cuando iniciamos la gestión, y hace uno específicamente designamos al cambiar el jefe de comisaría, fue a cargo el comisario Melciori, con directivas precisas de encargarse de la seguridad de Tacopozo, un pueblo históricamente olvidado para el Chaco, porque sabemos que tenemos que 500 kilómetros de resistencia, siempre, siempre postergado, bueno, nos encargaron específicamente el gobernador de la provincia, el ministro de Seguridad, la mirada especial para Contacopozo, en lo que respecta a temas de seguridad. Bueno, entonces, luego designo un comisario de mi confianza, bueno, con los resultados que están a la vista, hace un mes de gestión del comisario Melciori, y de su grupo de tarea, suboficiales y tropa de Tacopozo, bueno, comenzaron a desandar este camino que es realizar inteligencia criminal, detectaron obviamente esta cueva, esta concesionaria, entre comillas, de autos mellizos, de motocicletas con pedido de secuestro de otras provincias, y bueno, el resultado, hoy está a la vista, son 18 motocicletas con pedido de secuestro de provincias limítrofes y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, tres vehículos, melizos, con documentaciones apócrifas, secuestrados también en este mes de gestión que lleva ahí el comisario Melciori, bueno, eso es lo que destacamos hoy, es el parte que libramos a todos los medios de prensa de la provincia, bueno, muy conformes con la tarea del personal policial de Tacopozo, lamentablemente también en estas cuestiones de la investigación, en el hilo de la investigación, un personal policial involucrado, detenido en esta causa, el cabo primero Rizopatrón, como encargado de estas cuestiones de adulteración de documento para la venta de automotores en forma fraudulenta, entonces eso es lo que nosotros destacamos, tenemos la actividad de la policía del Chaco para prevenir el delito y obviamente cuando tenemos personal policial involucrado también sancionamos y lo ponemos a disposición de la justicia, esa es la directiva que tenemos del gobernador y del ministro y bueno, el miércoles por la mañana yo estaré visitando la localidad con el subjefe de policía para felicitar y recomendar al resto de la ciudadanía el accionar del personal de comisaría Tacopozo. Ahora, jefe, le hago una consulta, ¿todos estos vehículos estaban para la venta o no? Porque los vemos que no están desarmados o desguasados, sino que están enteros todos. Bueno, estos vehículos, tanto los automotores como los motovehículos, estaban en circulación en la localidad con distinto tiempo de data. El comisario Merchori lo que hizo fue detectando en los controles de motos que se hacían en la localidad, que las mismas por el número de cuadro de chasis y de motor tenían pedido de secuestro de otras provincias y se fueron secuestrando. Muchas de ellas solamente tenían algún número visible y obviamente también fueron secuestradas que posteriormente se va a determinar el origen y la procedencia de esas motocicletas, pero en su gran mayoría fueron sustraídas. En otras provincias las traen a Tacopozo, así como los vehículos, le adulteran la documentación y las venden en forma fraudulenta en muchos casos y en otros casos la información que tenemos es que la cambian por estupefaciente y ese estupefaciente los llevan a Capital Federal. Es moneda de cambio por cocaína en la localidad y se las lleva, y se lleva de estupefaciente a Buenos Aires y es moneda de cambio o una motocicleta de alta cilindrada de marca importada o bien un vehículo sustraído en la ciudad de Buenos Aires. En este caso se aprecian en la fotografía tres vehículos chicos, pero también se ha secuestrado una camioneta Mitsubishi también que tenía pedido de secuestro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Comisario, usted al principio mencionó que hay un efectivo de la policía que está detenido, hay más personas detenidas, hay más personas que están involucradas en este hecho. Sí, sí, hay un civil que está detenido días anteriores ya a la causa que menciono del devenir de la investigación, luego surge la detención de un empleado policial con destino de revista en la misma comisaría Tacopozo, vive en la localidad, bueno, era el encargado de fraguar la documentación de los vehículos y venderlos a lugareños como originales, pero eran documentación apócrita. Claro. Ahora, jefe, lo que se puede ver en las imágenes son todas, por lo menos las motocicletas, todas de alta cilindrada, de una gama media-alta, y los vehículos son prácticamente todos nuevos. Hay un polo, creo, patente AG, tiene cero kilómetro. Sí, sí, los vehículos están en excelentes condiciones de uso, reitero, son sustraídos en la ciudad de Buenos Aires y traídos a la ciudad, a la localidad de Tacopozo, y las motocicletas también de marcas importadas y de altísimo costo. Bueno, se desarticuló esta banda que operaba en la zona, me indican que la investigación sigue, continúa, así que no hay que destacar que en días posteriores hay más novedades en este caso. Exacto, y una organización importante, ¿no? Porque robos en Capital Federal y directo, y el destino Tacopozo, que sería la base o el centro a través del cual se hacía la distribución posterior, o la adulteración de la numeración de motores y demás. Claro, aclaro una cuestión más. Hay un detenido también de la ciudad autónoma de Buenos Aires, presidiario ya con varios antecedentes, que estaba alojado en un hotel de Tacopozo, bueno, lo detectó la prevención policial, se lo detuvo como parte integrante de la banda, son dos civiles los que están detenidos, y un policía que en principio integraría la banda dedicada a estas cuestiones del robo automotor y motocicletas. Y con una complicación mayor que es la... que están involucrados también estupefacientes, drogas ilegales, ¿no? Sí, sí, esa es una línea que estamos manejando de la investigación, pero es muy probable que los vehículos y las motocicletas, reitero, sean moneda de cambio por estupefaciente que se traslada hacia la provincia de Buenos Aires. Jefe, le hago una consulta. Cuando se habla de adulteración de documentos, ¿participa algún tipo de escribano para, digo, para, como se dice en la jerga, poner la firma, o directamente lo hacía el empleado policial a esto? Bueno, desde la documental que se exhibe, que se ha secuestrado, solamente todo lo que se refiere a 08, a toda la documentación que se exige para la transacción de un motovehículo o de un automotor. Las firmas, obviamente, van a ser peritadas, porque hay distintos sellos de funcionarios, inclusive de verificaciones de esos automóviles como que estaban todos ok, la numeración de chasis y de motor. Esas verificaciones de esos vehículos tienen serio de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahora hay que determinar con la investigación si realmente son originales o si también son apócrifos. Todas esas cuestiones las está manejando el fiscal en turno de la ciudad de presidencia, Roque Sáenz Peña. Y únicamente, hasta el momento, todo esto se daba en la localidad de Tacopozo, nada más. ¿No hay versiones o información que pueda involucrar también a otra localidad de nuestra provincia? En principio, les digo que solamente alcanza la localidad de Tacopozo, pero reitero, no hay que descartar ningún avance en la investigación que se tenga alguna ramificación en otras ciudades de la provincia. Claro. Además, Tacopozo, bueno, es un punto neurálgico de todo el resto de las provincias también, bueno, muy cercano a la provincia de Santiago del Estero, Salta, con lo cual, bueno, pueden tener procedencia de muchas ciudades o muchas provincias vecinas, los vehículos, ¿no? Claro, claro. Por eso indicaba yo en la introducción que Tacopozo siempre fue una localidad muy olvidada en la provincia, atento a que está a 500 kilómetros de la ciudad de Resistencia y por eso nos encargó el señor gobernador y el ministro de Seguridad la mirada especial para Contacopozo porque es el centro de paso de toda actividad, de soja en negro, de estupefaciente, de vehículos denunciados como sustraídos, porque está realmente muy, muy olvidado. Hay que ponerle la mirada especial y, bueno, eso es lo que hicimos y, bueno, están los resultados a la vista. Ojalá que de aquí a futuro tengamos más novedades con respecto a desmonte ilegal, soja en negro, tala ilegal de madera, que tenemos muchas novedades en esa zona que lo vamos a ir trabajando de aquí a futuro. Y con la primera mirada de hace dos meses que están trabajando ya el desbaratamiento de esta cueva, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Esa es la directiva que tenemos del gobernador y del ministro para toda la provincia en general. Encargarnos de la seguridad que venía muy postergada de política de Estado en este gobierno la mirada especial para la seguridad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando fuertemente en mucho operativo y, bueno, con los resultados que están a la vista. Bueno, jefe, le agradecemos mucho por este contacto con Noticiero Nueve Central. Ha sido muy amable, como siempre. No, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.